¿Cómo están las cosas allá en Villa de Santiago? Platícanos. Pues acá afortunadamente todo está muy tranquilo y no hemos tenido un caso reportado acá, entonces también estamos contentos por eso. Pues vámonos para allá mejor todos. Claro, vénganse. Platícanme acerca de lo que sucedió en las últimas semanas. Esta palabra hidroxicloroquina, ¿a qué hace referencia? Bueno, la hidroxicloroquina es un medicamento que se inventó como un antiparasitario para combatir el bicho que se llama plasmodium que provoca la malaria o el paludismo. Entonces este medicamento como tal se inventó para esta función, para combatir la malaria y el paludismo que aún siguen vigentes en México y en muchas partes del mundo. Entonces, con el paso de los años, con el paso del tiempo, nos dimos cuenta que tiene efectos moduladores del sistema inmunológico. Recordando todo lo que hemos platicado alguna vez de enfermedades autoinmunes, hay que recordar que la mayor parte de las enfermedades que vemos los reumatólogos son autoinmunes, donde tu sistema inmunológico ataca a tu propio cuerpo, tu corazón, tus articulaciones, tu riñón, lo que sea. Entonces, ¿cuáles serían las enfermedades autoinmunes? Nada más para recordar algunas. ¿Lupus pudiera ser? Lupus es una de las principales que se beneficia demasiado por la hidroxicloroquina, artritis reumatoide, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, síndrome de Sjogren y cualquier otra enfermedad autoinmune donde el reumatólogo considere que sea necesario. Realmente es un medicamento a las dosis que usamos en reumatología muy inocuo, muy inofensivo. Sin embargo, ya el uso antiparasitario o el uso que se le da ahora es un tanto distinto. Entonces, la hidroxicloroquina tomó un papel portagónico en estas últimas cuatro semanas, podrá decirse, de esto debido a que el presidente de los Estados Unidos, en una conferencia de prensa del 19 de marzo, junto con el comisionado de la FDA, que es la Food, Drug Administration de Estados Unidos, que es los que manejan los medicamentos en Estados Unidos, acá en México lo que los manejan es la COFEPRIS. Comentó el presidente de Estados Unidos que había encontrado evidencia muy importante y prometedora donde este medicamento, la hidroxicloroquina, que los pacientes con malaria, con lupus, con artritis reumatoide, con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, con síndrome de Sjogren, lo ocupan para vivir. El presidente de los Estados Unidos hace un comentario donde este medicamento es muy prometedor para combatir el COVID o el SARS-CoV-2. Entonces, y de hecho, en la misma conferencia de prensa, él afirma que ya está aprobado el medicamento. Entonces, minutos después, el comisionado de la FDA, el doctor Stephen Hank, básicamente lo contradice. Dice, el medicamento está autorizado para enfermedades que provocan artritis, no estaba autorizado para el tratamiento contra el COVID. Entonces, hay que buscar en base a ensayos clínicos alatorizados y ciegos para ver si este medicamento realmente es útil en este contexto de la enfermedad, ¿no? Entonces, sin embargo. El presidente Trump hace esta declaración, hace más o menos ¿cuánto? ¿Unas tres semanas? 19 de marzo. 19 de marzo. Así es. Y él lo hace porque me imagino que alguien le dijo que estaban haciendo ese tipo de pruebas. Claro, había un par de estudios, uno chino, donde habían encontrado que la hidroxicloroquina funcionaba de manera in vitro, o sea, no en pacientes, in vitro, para combatir el SARS-CoV-2, o sea, el COVID-19. Y un estudio francés preliminar con 26 pacientes, perdón, no 26, son 36 pacientes nada más, tenían resultados prometedores, o sea, básicamente un 70% de eficacia. Pero este estudio que se hizo francés por el doctor Didier Roald tiene muchas fallas de origen metodológicos en la cuestión de la investigación. Para empezar, los médicos sabían qué pacientes estaban siendo tratados con el medicamento, los pacientes sabían qué estaban siendo tratados con los medicamentos, y la ideal es que ni el paciente ni el doctor sepan quiénes están siendo tratados. Eso se llama un estudio doble ciego. Entonces, eso hace más válida la información. También los grupos, el grupo que se trató y el grupo que no se trató con la hidroxicloroquina, no fueron asignados de manera aleatoria. Fueron, ah, bueno, tú no me cumples criterios para conseguir, para iniciar el tratamiento de la hidroxicloroquina, pues te voy a poner en el grupo de control para poderte comparar. Y así no funcionan, así no se hacen las aleatorizaciones. Entonces, hubo muchas fallas metodológicas. Entiendo la buena intención de sacar esta información, que es preliminar todavía. Entiendo la buena intención, pero la verdad es que, bueno, lo que provocó fue que autoridades que tienen mucho impacto en el mundo, en este caso el presidente de los Estados Unidos, comentara esto y llevara un desabasto impresionante sobre la hidroxicloroquina. Yo personalmente me enteré de aproximadamente personas que compraban hasta 40 cajas. Entonces, 40 cajas pensando que... Y que los podía prevenir si la empezaban a tomar, definitivamente. Y aquí es donde es importante recalcar que la hidroxicloroquina no funciona como prevención, al menos no se ha comprobado. Y te lo puedo sacar con datos. Hay una alianza global de reumatólogos contra el COVID, donde afortunadamente ya tenemos aproximadamente 234 casos de pacientes reumáticos que tienen alguna enfermedad reumática. La mayor parte de ellos son artritis reumatoide, en segundo plano lupus y en tercer plano la artritis oriásica. Ellos usan frecuentemente este tipo de medicamentos. El medicamento, la hidroxicloroquina, estuvo utilizada en el 29% de los casos. De hecho, un paciente de ellos, de los que usó hidroxicloroquina, falleció. Entonces, de estos 234 casos, lo que hay importante que recalcar es que la mortalidad es muy parecida a la de México o a la de Nuevo León. La de México es aproximadamente de 6.6% la mortalidad. La de Nuevo León es menos, 3.24%. Y la mortalidad en los pacientes con enfermedades reumáticas es aproximadamente de, aquí te lo tengo, dame un minuto para buscarlo, es de 4.27%. O sea, estamos en el rango de lo esperado. Lo que nos habla de una buena noticia para la comunidad reumatológica, de que las enfermedades reumáticas ni los tratamientos, que pueden bajar mucho las defensas, los tratamientos que nosotros los reumatólogos indicamos, están impactando de manera drástica en el pronóstico de mortalidad, al menos, comparado con la población general. Porque la mortalidad está hecha entre la de Nuevo León y entre la de México. Realmente está, digo, quisiéramos que no hubiera mortalidad, pero la mortalidad, la cifra es muy decente, ¿no? Entonces, dime. La hidroxicloroquina no es una medicina como tal, es un componente que podemos encontrar en ciertos medicamentos. No, es una medicina como tal, está hecha, como te digo, para combatir la malaria, con el paso de los años, por ahí del 55 se autorizó, con el paso de los años se vio este efecto modulador del sistema inmunológico, del sistema de las defensas, que viene a beneficiar a los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. Nuevamente, lupus, artritis reumatoide, síndrome de Sjogren, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, entre otras, obviamente, pero estas son las cuatro, a lo mejor, más reimbombantes. Entonces, no es una sustancia que está añadida en otro lado, es un medicamento como tal, y antes de que el presidente de los Estados Unidos emitiera esta conferencia de prensa tan desafortunada, que afortunadamente el comisionado de la FDA lo contradijo inmediatamente, pero que, a fin de cuentas, el presidente ya había hecho la maldad, por así decirlo, pues se vino toda esta horda de personas a comprarlo sin receta, porque el medicamento aquí en México se vendía sin receta, hasta después de este suceso, actualmente ya se ocupa receta. Entonces, eso causó un problema muy grande, la verdad. Sí, exacto. Fíjate, era justo lo que te iba a decir, también el plaquenil, que no sé qué tenga que ver con esa... Es el mismo. Es el mismo, ok, porque, por ejemplo, a mí me llegaban muchísimos mensajes de gente desesperada, gente que tenía diagnóstico de lupus, más que nada, más que cualquier otro, que estaban buscando este medicamento, y que no lo encontraban, porque al mismo tiempo, en otros grupos de WhatsApp, y en otros chats, estaban justamente mandando el mensaje donde las autoridades habían dicho que esta medicina ayudaba y que dónde la conseguían. Y entonces compraron, sí, a mayoreo. A mayoreo. Y la verdad es que la farm... Yo comprendo al dueño o al gerente de la farmacia, véndeselas, ¿no? Pero la gente compró 40, y de hecho ayer leí un artículo de una periodista que se llama Nancy Saldaña, de la Ciudad de México, donde ella encontró gente que había comprado 100 cajas del medicamento. Yo no estoy diciendo el Plaquenil, porque es el nombre comercial, pero el medicamento es la hidroxicloroquina. Entonces, gente compró hasta 100 cajas y luego empezó a haber un mercado negro, empezaban a vender este medicamento. Cada blister, cada tirilla, trae aproximadamente 20 pastillas, y lo empezaban a vender en 2,000, 3,000 pesos, cuando la caja de aproximadamente 20 pastillas, tabletas, cuesta entre 500 y 600 pesos. Entonces, hubo un mercado negro muy grande, de hecho ya hay varias notas al respecto, entonces, de este mercado negro que hubo al respecto de la hidroxicloroquina. Y lo que hizo las dos compañías farmacéuticas que manejan la hidroxicloroquina, que es el Plaquenil, y el otro que es la cloroquina, que es una molécula muy parecida, que se llama Aralen, las compañías farmacéuticas son Sanofi y Sanfer, en una buena obra, la comunidad empezaron a distribuirlo, esto de manera domiciliaria, con receta del reumatólogo reciente, empezó a tener que hablar por teléfono, tiene que hablar por teléfono, manda una foto de tu receta, qué diagnóstico tienes, y ellos te la mandan. Entonces, esto no fue una indicación del gubernamental, esto fue una iniciativa privada de las compañías farmacéuticas que manufacturan este medicamento. Entonces, es algo muy importante. También creo que la presión de redes sociales impactó bastante, porque no nada más yo, sino fuimos muchos reumatólogos que nos pusimos a hablar, a exigir que se solicitara una receta médica para conseguir la hidroxicloroquina. Y de hecho, hay un movimiento muy bonito que se inició por ahí del 24 de marzo, que se llama No me dejes sin medicinas. Encabezado por Erika Kaiser, que es una triatleta y que también padece de lupus y fue trasplantada de riñón. Y ahorita se encuentra muy bien. Inició este movimiento en redes sociales que también vino a ayudar, que inicialmente era un movimiento como de protesta pacífica, por así decirlo, para crear conciencia. Pero posteriormente se hizo un movimiento para poder difundir y hacerle llegar a la gente que le faltaba la hidroxicloroquina a todos esos pacientes que no lo habían logrado conseguir. Ahora, consecuencias de que las personas con lupus o que regularmente tomen este tipo de medicamentos, que no lo encuentren ahora, que no lo puedan surtir en las farmacias, ¿qué les puede llegar a pasar a estas personas si no consumen sus medicamentos? Bueno, pues el lupus, el lupus, la hidroxicloroquina tiene un papel protagónico para mantener la enfermedad apagada. El lupus sabemos que puede, a pesar de que causa artritis e inflama las articulaciones, y el plaquenil es vital para proteger al riñón, para proteger la piel, articulaciones, muchos órganos. Realmente los reumatólogos y los pacientes reumatológicos dependemos mucho de este medicamento, que a lo mejor será viejo, será barato, entre comillas barato, pero realmente es muy útil. El paciente con artritis reumatoide usualmente lo usamos en combinación con otros medicamentos porque el poder antiinflamatorio de la hidroxicloroquina no es tan intenso, pero combinado con otros como el metotrexate o la efurnomida que ya hemos platicado en algunas otras ocasiones, se huele muy poderoso. En el caso de la enfermedad que se llama síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, donde hay abortos de recurrencia, preeclampsia, eclampsia, pérdidas de los productos y también puede haber infartos en el cerebro, cualquier parte del cuerpo. El plaquenil tiene un papel protagónico también junto con antiagregantes, plaquetarios, junto con anticoagulantes para evitar este tipo de infartos o de lo que comúnmente se conocen como embolias, pero médicamente se conocen como eventos trombóticos o infartos a cualquier órgano. Entonces, estamos hablando que el plaquenil es una línea de vida para los pacientes. No se llega también a los pacientes que tienen paludismo, que tienen la malaria, que lo ocupan para esto. Y en el síndrome de Sjogren se ha demostrado que ayuda, el síndrome de Sjogren, recordando un poquito también de lo que hemos hablado anteriormente, causa boca seca, ojo seco, entonces, o todo lo que tenemos húmedo en el cuerpo lo reseca. Entonces, se ha visto que el plaquenil ayuda a esta resequedad, mejora el dolor articular, la inflamación articular y mejora el estado general del paciente. Entonces, se vuelve un medicamento que es una línea de vida y que por irresponsabilidad de gente que tiene mucho impacto, mucha voz, mucha convocatoria, poder convocatoria, se escaseó, sabiendo que somos una sociedad un poco asustadiza, no un poco, somos demasiado asustadiza. Entonces, la gente luego salió a comprar este medicamento y muchos con el fin de tener, no para tener dos o tres cajas para ellos en lo que pasa la cuarentena, sino, compraron 40, 100 cajas para iniciar un mercado negro. Entonces, eso fue... Kiber, esto fue algo irresponsable, lo mismo pudo haber sucedido con el papel higiénico, con los productos desinfectantes, con la cerveza aquí en Nuevo León, pero obviamente la gravedad de la situación de estos productos es muy distinta. Que se acabe una medicina que otra gente la necesita para vivir es una locura. Ahora, la situación ya está controlada, afortunadamente piden receta. Sí, así es, ya pide receta. No es por hasta donde yo sé que seguimos de cerca las conferencias del doctor Manuel de la O y creo realmente que el doctor Manuel de la O y nuestro gobernador en este punto clave han tomado buenas decisiones, exceptuando lo de la cerveza, pero en respecto a lo demás han sido, creo, buenas decisiones en el punto de vista de salud. Entonces, creo que ellos no han emitido ni un comunicado sobre el plaquenil, sobre el, perdón, la hidroxicloroquina, pero las compañías que lo manufacturan, que también ellos generalmente manufacturan el genérico, el de patente y el genérico, están pidiendo las recetas. Entonces, en este caso hay que en cierta manera agradecer a la iniciativa privada de estas compañías farmacéuticas que sí elevaron un poco el precio del medicamento, pero están siendo responsables con la sociedad a lo que yo considero, ¿no? del medicamento ahorita de costar 500, 600 pesos, lo pasaron a 800. Y ya creo que hubo varios movimientos para que se bajara el precio y luego iban a bajar un poquito. Pero bueno, era desgrace que también subieran un poquito el precio, ¿no? También tienen que recibir las llamadas de los pacientes y luego mandar el medicamento a domicilio y pues todo eso involucra un gasto, hay que comprender también eso. La verdad es que a veces nada más nos quejamos de, ah, subió el precio, pero no vemos lo que está detrás, ¿no? Ahora alguien tiene que estar en un call center recibiendo la orden, viendo la receta que es correcta y luego mandar el camioncito a que lo lleve a domicilio, ¿no? Entonces, pues involucra un gasto extra, ¿no? Me da gusto que se hayan puesto esos candados para que no se quede sin medicinas la gente que realmente lo necesita ahorita, ¿no? Que quizá lo vaya a necesitar en varios meses, ¿no? Déjanos tus datos para poder localizarte, poder preguntarte cualquier cosa. Ya sabes que en mi canal de YouTube soy Dr. Kiber González, K-I-L-A-T-I-N-A-B-E-N-O-E-R, en Facebook, Kiber González, en Instagram, Kiber González, en Twitter, Kiber González, ahí estamos en todo lo que se les ofrezca.